Ahora le conozco a divino salvador Su nombre es Jesucristo, el que mi vida libertó Cuando más triste me encontraba, perdido y sin dirección Ya no había remedio, ni razón para vivir Cansado de la vida, intenté mejor morir Y cuando más necesitaba, clamé a Dios y Él me escuchó Las cadenas fueron rotas, por el poder del salvador Su nombre es Jesucristo, el que mi vida libertó Él mi vida la libertó, Él me trajo paz y salud Él mi vida la transformó Jesús salió de Judea a Galilea Y la Biblia dice que le era necesario pasar por Samaria Y al pasar por allí miró a lo lejos una mujer que estaba sacando agua de un pozo Y Él fue y le pidió de beber La mujer le contestó, Señor, no tienes tú con qué sacar el agua ¿Cómo pues quieres de beber? Cristo le respondió y le dijo, mira mujer, todo aquel que bebiere de esa agua volverá a tener sed Más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás Pero será adentro de Él una fuente que brota para vida eterna Cristo Jesús es la fuente que brota para vida eterna El manantial inagotable que fluye para salvación, para bendición y para sanidad Él es el grande entre los grandes Ahora le conozco al divino salvador Su nombre es Jesucristo, el que mi vida libertó Él mi vida la libertó Él me trajo paz y salud Él mi vida la transformó Desde niño Yo empecé A tomar De la vida El mal camino En las calles En el parque En la escuela Y en mi barrio Yo veía cosas malas que más tarde Aprendí Cada hora Cada hora De aquel tiempo Parecía No pasar Se me hacía Corto el día Corto el día Corto el día Para hacer Solo maldad Fiestas 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 Pleitos y pandillas Las rucas Las rucas Todo es vanida Y yo creía Que mi vida loca Así Era muy feliz Tener Haciendo Algumas Tener Todas 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 Amador Eres Como Casi Casi Toda Tener Set Ya no necesito, de las drogas, para vivir, ahora, ya no soy ratero, Jesucristo, me cambio, por Cristo, mi alma te adora, Jesucristo, que dichoso soy, por ti, vivo hoy, para ti, canto hoy, si tú. Eres inconverso, y tu vida, quieres cambiar, tú solo, no la vas a hacer, no te engañes, no vas a poder, solo Cristo, Él rompe las cadenas, solo Cristo, Él te libertará, y en Él, tú encontrarás, la felicidad, gracias, Señor Jesús. Oh, Cristo, mi alma te alaba, Jesucristo, que dichoso soy, por ti, vivo hoy, para ti, Canto hoy, por ti, vivo hoy, para ti, canto hoy, por ti. Canto hoy, conmigo, 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 conmigo Nunca me imaginaba que tarde o temprano Mis días ocuparía en ir a una iglesia Las veces que escuchaba hablar de la Biblia Me aburría y por dentro decía Que gente tan loca Me aburría y en mi mente decía Esa gente está loca Fue pasando el tiempo y mi situación Cada día era peor Procuraba portarme bien Y casi todo me salía mal Me faltaba lo más importante de mi vida Era Dios que mis penas calmó La paz me dio Ahora que han pasado solamente unos meses De haber recibido a Cristo Yo no me arrepiento Seguir su camino es cierto No es nada fácil Pero una cosa les digo hermanos Vale la pena Una cosa les digo a ustedes Seguirle a él Vale la pena Que diferente me siento Hoy mi vida ya no es igual Hasta mi apariencia y mi mirado Reflejan luz Reflejan paz Yo le doy gracias a Dios Porque hoy todo ha cambiado Desde que Dios entró en mi corazón Yo soy feliz Yo soy feliz Le doy gracias a Dios Porque hoy todo ha cambiado Desde que Dios entró en mi corazón Yo soy feliz Desde que Dios entró en mi corazón Soy feliz Yo he vuelto a nacer Yo he mirado la luz Yo he mirado la luz Esplandece Mis ojos Pueden ver Yo estaba ciego Mirando Yo estaba muerto Viviendo Pero el Dios del cielo El hacedor de prodigios Yo soy feliz Aquel que murió Aquel que hoy vive Transformo mi vida En algo distinto Real y sublime Oh que precioso es Dios Santo Santo Santo, 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 santo Emanuel Te amo, te amo Ven Vuelve otra vez Emanuel Te estoy esperando Te estoy esperando Un extraño escalofrío Recorre mi pie Sobre una nube Yo siento Fue preparada Fue preparada Muy especialmente Especialmente Emanuel Emanuel Te estoy esperando Santo Santo, 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 santo Divino creador Dios del universo Santo, 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 santo Emanuel Emanuel Te amo, te amo Te amo Tierra de Palestina Donde nació Donde nació Jesús Cuenta la historia Antigua Que el verbo se encarnó En un pueblito humilde Cerquita de Jerusalén Se halló que una virgen Pura Del espíritu engendró A una criatura hermosa Al unigénito de Dios A ese ser precioso ser Al cual yo le canto Al cual yo le adoro Él es Jesucristo Es mi Señor salvador Es mi Señor salvador Satanás el maligno Al reyero Les quiso usar Para destruir al niño Pero nada pudo lograr La mano de Dios estaba Guardándole de todo mal Jesús crezó Y Dios le fortaleció Y la carrera prosiguió Tentaciones y emociones No le pudieron mover Jesús sabía A lo que venía Por eso le canto Por eso le adoro Él es Jesucristo Es mi Señor salvador Aleluya 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 En su corto ministerio Hizo un impacto mundial Salvación, prodigios Y sanidad De infinidad de cosas más Milagros increíbles El pueblo se maravilló Envidias, celos Incomodidad A muchos les provoco Y es allí donde comienza A resplandecer la luz La profecía se cumplía Por eso le canto Por eso le adoro Él es Jesucristo Es mi Señor salvador Tú cántale conmigo Adórale conmigo Gloria a Dios Gloria a Dios Se oye Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Sonreiré porque Cristo mi vida cambió Me casaré con la paz que su espíritu da Yo le amo tanto Él es divino Él es divino Él es mi Dios Lo que yo digo no es fruto del conocimiento Lo que yo canto es producto de experiencia En Cristo Él le dio vida A mi pobre vida Y yo no puedo Quedar callado Siempre creí que tenía la razón Yo nunca pensé que estuviera mal Pero un día llegó su poder superior Que mi vida cambió Yo quiero gritar Lo que yo digo no es fruto del conocimiento Lo que yo canto es producto de experiencia En Cristo enamorado De Él yo estoy Él es precioso Él es mi Dios Sonreiré porque Cristo mi vida cambió Me casaré con la paz que su espíritu da Él es, Él es hermoso Si lo es Yo le amo tanto Él es divino Él es mi Dios Siempre creí que tenía la razón Yo nunca pensé que estuviera mal Pero un día llegó su poder superior Que mi vida cambió Yo quiero gritar Lo que yo digo no es fruto del conocimiento Lo que yo canto es producto de experiencia En Cristo Él le dio vida A mi pobre vida Y yo no puedo Quedar callado Y yo no puedo Uh, 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 uh Uh, 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 uh De una cosa estoy seguro, yo le veré No sé cómo, cuándo y dónde, pero sé Que Él vendrá, aparecerá Descenderá y todo ojo le verá cuando aparezca en gloria Aleluya Yeah Para todos los creyentes, seguidores del Mesías Dios ha preparado en gloria, un lugar muy especial Asegúralo, pelealo Dale la mano a otra mano y juntos irán a vivir ahí en la gloria Aleluya Yeah Pasará la flor y su virtud, más la palabra del Señor por siempre permanecerá Morirá la flor y su color, pero mi Dios por siempre permanecerá en su gloria Aleluya Yeah Yeah Uh Oh Santo, santo, santo Santo es mi Jesús Es mi Jesús Es el Señor Jesucristo Te amamos Te cantamos Con el alma Gloria, gloria, gloria Gloria a ti, Señor A ti, Señor Oh, Señor Si me muero en este mundo ya no hay temor alguno porque sé que en este mundo todo es algo pasajero Todas estas cosas que se miran tan hermosas solamente son la sombra de lo que hemos de mirar Nada en este mundo en verdad vale la pena para que nos sugestione de las cosas del Señor Yo le glorificaré, también le aceptaré, porque su gran poder se manifestó en mi corazón y ahora yo le canto, ahora yo le adoro, junto con mis hermanos, todos juntos vamos, todos le cantamos Él es el rey Él es el rey Él es el rey Desde que me encontró Nunca me dejó Desde que me encontró Él me respaldó Gracias, Señor Jesús Yes Te adoramos De una cosa estoy seguro, yo le veré Eh, 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 eh No sé cómo, cuándo y dónde Pero sé, eh, eh, eh Que Él vendrá Aparecerá Descenderá y todo ojo le verá cuando aparezca Gloria, gloria Aleluya Yeah Uh, uh Pasará la flor y su virtud Mala palabra del Señor por siempre permanecerá Oh, oh Morirá la flor y su color Pero mi Dios por siempre permanecerá en su gloria Oh, oh Morirá la flor y su querida Oh, oh Oh, Jumpá Mhm 1 Recordar Todo lo que el padecio Me parte el alma Las tristes lágrimas Brotan de mi corazón Lágrimas de sentimiento Lágrimas de imaginarme Su desfigurado rostro De tanto martirizarle Toda clase de calumnias Levantaron en su frontera Todo el pueblo le acusaba Blasfemaban contra él Y en los labios de su boca No se halló contestación Como cordero inocente Por nosotros se entregó En su cabeza clavaron Una corona de espinas Tu rostro le bofetearon Le azotaron sin medida Su costado traspasaron Luego le crucificaron Luego le crucificaron Después de tanto martirio Él pidió perdón Él pidió perdón por ellos Fue grande Fue grande Fue mucho el castigo Él no dijo nada Y piensa Y piensa Que es lo que tú has hecho Yo con su santo nombre Con su santo nombre En agradecimiento Agradecimiento Te sugiero Que tú y yo Valoricemos Nuestra Salvación Nuestra salvación